Posteriormente el señor Junior Sánchez e integrante del Sindicato Único de Trabajadores Municipales del Distrito de Pueblo Nuevo solicitaron una audiencia con la señora Patricia Torres, alcaldesa del distrito, a fin de iniciar un diálogo de entendimiento llegando como acuerdo a la realización de una próxima reunión para el día 9 de abril a las 5 de la tarde en el Palacio Municipal. Bueno, en primer lugar saludar este desprendimiento de la autoridad que ha tenido a bien de realizar. Nosotros ingresamos a su despacho también expresando ese desprendimiento y que hemos tenido una reunión solo de coordinación en la cual a través de este documento se puede testificar que estamos poniéndonos de acuerdo para el día lunes 9 de abril a las 5 de la tarde y poder dialogar sobre temas diversos relacionados no solo a trabajadores sino también principalmente a la gestión municipal. Entonces yo creo que con esto ayuda a las acciones que compartidas queremos realizar nosotros y que inmediatamente vamos a comunicarle a nuestros hermanos trabajadores. Ahorita el acuerdo que se asumió es reincorporarnos, previa asamblea ahorita de 30 minutos aproximadamente, no va a haber el descuento de ley que también es el compromiso de la municipalidad y creo que todos vamos a salir beneficiados ante este acuerdo. Básicamente, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Nosotros le hemos planteado de manera verbal el cumplimiento del pacto colectivo de fecha 2017 que ya se firmó, la reincorporación de algunos trabajadores que han sido aparentemente expedidos, el pase a planilla que es una propuesta que viene ya desde hace años por esta gestión y demás temas que también tienden la municipalidad a plantearnos a nosotros. ¿El paso a planilla todavía está pendiente? Es un tema pendiente que lo que nos ha manifestado es que ya está encaminado, hay un proceso previo a informe económico financiero y también informe legal, entonces nosotros esperemos ese informe para saber de qué forma se va a realizar y en qué tiempo el pase de planilla de estos hermanos trabajadores. ¿Se van reincorporando entonces a las personas que fueron despedidas? Eso es un tema de agenda que está para el día lunes, pero ahorita como punto de acuerdo han sido dos, tener el diálogo para el día lunes y que nos incorporemos después de los minutos de la asamblea y que no va a haber el descuento por el día de hoy. ¿Por qué llegar a ese medio de fuerza de plantarse frente al municipio? Días anteriores no hubo algún tipo de diálogo, digamos, para evitar ese tipo de enfrentamiento. Nosotros hemos informado a los trabajadores y también a los medios de comunicación de manera cronológica, desde el primero de marzo hasta el 3 de abril que ingresamos las documentaciones de acuerdo a ley. Se agotó la vía administrativa, se cursó una carta notarial y que respuesta más bien fue esta medida de lucha, que fue un acuerdo de asamblea. Entonces, lo que estamos actuando es de acuerdo a ley y que ya se le explicó a la autoridad y que ha tenido el bien de dejar a foja cero para replantear el diálogo. ¿Es ahora que no han elaborado los trabajadores, van a hacer repuestos en cualquier momento? ¿Es lo que nosotros, como representantes de los trabajadores, vamos a sustentar de manera legal y sindical, que se les incorpore. Ese ha quedado como agenda para el día lunes.